Cuando se oculte la vida Cuando se acabe el día Amaya más cañahuaychote Cuando se oculte la luna Cuando se acabe el día Amaya más cañahuaychote Será que nuestro destino Se empeña en separarnos No culpes a mis acciones Tampoco a mis pasiones Será que nuestro destino Se empeña en separarnos No culpes a mis acciones Tampoco a mis pasiones Cuando vengan las palomas A posarse en tus balcones Amaya manchachillaychú Cuando vengan las palomas A posarse en tus balcones Amaya manchachillaychú Puedo que ellas te traigan Mensajes de mi cariño Que digan que estoy llorando En tierras desconocidas Puedo que ellas te traigan Mensajes de mi cariño Que digan que estoy llorando En tierras desconocidas En tierras desconocidas Que digan que estoy llorando En tierras desconocidas 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 Son jucha y guanbispa Amaya huajayanchichú Cartacha y tachasquispayqui Son jucha y guanbispa Amaya huajayanchichú Será que nuestro destino Se empeña en separarnos No culpes a mis acciones Tampoco a mis pasiones Eso será el testimonio Del amor que hemos tenido Aunque pobre muy humilde Al final puro y sincero Nichcapti, guillachcapti Nichcapti, guillachcapti En el pilo negro te enredaste Al cautiverio te entregaste Nichcapti, guillachcapti Nichcapti, guillachcapti En el pilo negro te enredaste Al cautiverio te entregaste Nichcapti, guillachcapti Nichcapti, guillachcapti Nichcapti, guillachcapti Gracias.